Hola amigos y amigas, hoy día les voy a enseñar el cubo 3x3. Vamos a hacer la cruz. Ya está, vamos a ver si está bien bien. Está mal, entonces esto va aquí, que va aquí. Ahora buscamos, es blanco con azul, aquí está, entonces aquí ponemos, 1, 2, 3, 4, ya está. Ahora buscamos otra para poner, aquí está, vamos a, vamos a, esto tenemos que poner aquí, buscamos, vamos a sacarlo esto y poner esto aquí y ya está. Ahora buscamos otro, blanco con verde, aquí, aquí tenemos que poner esto, ya está. Ahora este último tiene que ir en este, aquí, 2, ya está. Está, ahora solo falta fifí, fa, 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 hacemos fifí, fa, fa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya está uno juntado. Vamos a buscar otro, entonces buscamos este, azul con un blanco ya. Lo ponemos, lo juntamos de nuevo, ya lo juntamos. Siguiente, otro que juntamos. Juntamos, juntamos blanco con verde, lo juntamos. Ya está juntado. Y ahora juntamos amarillo con azul, aquí tiene que ir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya está. Ahora cruz, 1, 2, 3, 4, 1, ya está. Buscamos este, está bien hecho. Esta maleta, ahora buscamos otro. No, para azul, ya está. Entonces ahora solo falta hacer la cruz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya está. Ya está cruz bien hecha, buscamos uno que esté en su lugar. Este no, este no, este no. No, tiene que ser en su lugar, entonces a día de ahí en cualquier lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Vamos a buscar en otro lugar. 1, 2, 3, 4, 6. Y estamos buscando en otro lugar. Este no. Tampoco, otra vez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a buscar si está. Está no, esto no. Está sí. Entonces ponemos aquí. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Vamos a buscar. Está uno más, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este está en su lugar. Sí, este también. Este también y este también. El último paso. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Está así. Entonces el siguiente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Está no. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Está así. Siguiente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Está así. Ahora es de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Está así. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.